Fuertes caídas hoy martes en Telefónica, que le permiten cotizar justo en las inmediaciones del nivel clave del corto plazo situado en los 12,80 euros. Este nivel de precios corresponde a los mínimos de la banda lateral en la que se ha venido moviendo en las últimas semanas nuestro valor director tras atacar los máximos de los últimos tres años dibujados en los 13,43 euros. Estaremos muy pendientes de un cierre por debajo de los 12,80 euros en las próximas jornadas, ya que nos confirmaría una extensión de los descensos del corto plazo y una vuelta más que probable a los 12,5 euros, niveles en donde se encuentra el gap alcista del pasado 22 de enero. Una corrección hasta estos niveles estaría dentro de la normalidad, sin estropear sus buenas perspectivas técnicas del medio y largo plazo. Solo apreciaremos una complicación severa de su aspecto técnico con la pérdida de los mínimos de lo que llevamos de año en los 11,25 euros.